Yael el que te canta con el corazón aquí en la hermosa ciudad de Coca para todos ustedes mis fanáticos Y te vengo a cortar una aventurita nada más Y el que te canta la cumbia romántica ese soy yo Yael y su grupo Chacurruna Una tarde yo cantaba en un pueblito lejano De repente yo la miré a una chica muy bonita De repente me sonrió y es que yo le gustaba así Una chica muy bonita de una noche de aventura A su lado le pregunté ¿Cómo es que se llamaba? Enseguida me respondió Que se llamaba Sandrita A su lado le pregunté ¿Cómo es que se llamaba? Enseguida me respondió Que se llamaba Sandrita Mi Sandrita Una linda aventurita Ay Sandrita mi Sandrita Que bonita aventurita Esa noche yo disfruté De una linda aventurita Ay Sandrita mi Sandrita Que bonita aventurita Esa noche yo disfruté De una linda aventurita A su lado le pregunté ¿Cómo es que se llamaba? Enseguida me respondió Que se llamaba Sandrita A su lado le pregunté A su lado le pregunté ¿Cómo es que se llamaba? Enseguida me respondió Que se llamaba Sandrita Recuerdos del amor Recuerdos de ti vida mía Y esta cumbia Me hace recordar de ti mi amor Enseguida me respondió La ideas y bashcraft Porque la vida me respondió Que se llamaba Sandrita Y esta cumbia El amor La ideas y bashcía